La nota que me luce importante que comentemos brevemente aquí en las portadas es la del periódico El País. El País, el diario español que circula con los auspicios de multimedios del Caribe, está compartiendo hoy la siguiente nota. Dice, Sanidad deja en el aire tratamiento de enfermos crónicos sin papeles. El ministerio sugiere que tendrán que ser atendidos en servicios de urgencias y médicos y enfermos renales o de VIH desconocen cómo proseguir la terapia. Es un debate que tiene actualmente España. Este de dejar sin tarjeta, una decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del día 1 de septiembre. Que nosotros que en República Dominicana abrimos constantemente y nos desgarramos las vestiduras, cuando nos percatamos de que en nuestros hospitales probablemente más de un 50% de los ciudadanos que son atendidos son ciudadanos haitianos, que el presupuesto de salud se nos va en una apreciable cantidad atendiendo a esos ciudadanos haitianos, que mientras usted es dominicano y va a un hospital, repito, en República Dominicana va a un hospital dominicano para muestra el botón del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, usted tiene que pagarlo absolutamente todo. El ciudadano haitiano no tiene que pagar nada. ¿Por qué es eso de bares? ¿Quién instituyó eso? ¿Quién estableció eso? La administración del hospital. Usted también puede, si así lo desea, retirarse a Haití en una ambulancia totalmente cubierta con fondos del Estado Dominicano, si usted es haitiano y no le cuesta nada, en tanto que si esa misma ambulancia lo va a trasladar a un barrio de la ciudad de Santiago, usted tiene que pagar entre 1 y 2 mil pesos. Entonces, vemos las diferencias, digamos, diametralmente opuestos mientras en España se imponen las restricciones que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre y la discusión es bastante amplia. La sanidad en la República Dominicana es en beneficio de los ciudadanos haitianos, digamos, 90 a 1 en detrimento de la economía del ciudadano dominicano. Yo te leo aquí, José Ernesto y de Bares, en España lo que están forzando es a que los inmigrantes se vayan de España. Exactamente. Es una forma de presionarlos a que se vayan. En el caso nuestro, nosotros lo que estamos promoviendo es que vengan, parece. Mira, el problema, y hay dos cosas ahí en todo esto. Primero, España ciertamente está viviendo una situación económica muy deficiente. Tiene un problema económico agudo como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene incluso Estados Unidos en estos momentos. Y esa es una medida para ellos recortar costos y ciertamente, como tú dices, Domingo, para forzar a que salgan los inmigrantes ilegales. Ahora bien, ellos tienen todo el derecho de proteger sus arcas. Esa no es la manera que yo entiendo que deben hacer las cosas. Porque la salud es uno de esos derechos humanos universales. Y yo no puedo apoyar una acción como esta que afecta a tantos dominicanos que residen en estos momentos en España. Y transpolar esa situación como lo hace Don Yuzi a la República Dominicana y la situación haitiana. Porque yo entiendo, deploro totalmente que al dominicano no se le trate con la misma deferencia y con los mismos privilegios. Pero al haitiano, al chino, al japonés, no me importa de dónde sea el nacional, esté legal o ilegalmente en el país, no se le debe negar el servicio sanitario, el servicio de salud en la República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo. Pero que sea igualitario eso. Exactamente. El problema es que nosotros los dominicanos no nos hemos empoderado de la situación. Cuando un grupo se empodere y vaya y le raje a fuetazos al administrador de Cabral Ibaez, cuando le ponga una demanda por el trato irresponsable, discriminatorio, con que la administración de ese hospital trata al dominicano, quizás en ese momento las cosas empiecen a cambiar. Porque parece que mucha gente aquí trabaja en base a los palos que puedan darle o no darle. Definitivamente tiene que ser así.